Los contagios por coronavirus cogen velocidad de crucero en La Rioja. Salud ha confirmado la aparición de tres nuevos brotes en Logroño con 25 confirmados y decenas de contactos rastreándose. ¿Qué tal señores? La verdad es que la situación comienza a ser preocupante, de hecho Sanidad ya ha puesto sobre la mesa medidas restrictivas que enseguida les detallaremos y que afectan al ocio, las discotecas, el tabaco y que el gobierno de La Rioja ha confirmado que se aplicarán en la región. Todo en un viernes en el que también destacaremos decisiones responsables como esta. Hubo una chica que estuvo en el bar el sábado y que dio positivo y decidimos que hasta que se hicieran todos los camareros, todos los que estuvieron en el bar el sábado PCRs, pues sí vamos a mantener cerrados y vamos a hacer una desinfección total de todo. No hay positivos entre su plantilla y no han tenido conocimiento de contagios, pero por responsabilidad se va a respetar la cuarentena de 10 días y se va a desinfectar el local. Todo un ejemplo. El campo y especialmente la viña están también muy pendientes de esta campaña de la evolución de la pandemia. La vendimia no espera, la vendimia cuando arranca es algo que se desarrolla sin solución de continuidad, con lo cual tener un contratiempo lo primero que te provoca es un problema operativo. Que surjan positivos entre los temporeros puede arriesgar la cosecha, de ahí que este año la DOC Rioja haya puesto el foco en su control. La semana que viene arranca la vendimia en nuestra denominación, como siempre en Aldea Nueva y Colablanca. Más asuntos de este viernes. El Ayuntamiento de Logroño no prestará su superávit al Estado al haber gastado ya 14,7 de sus 16 millones de remanentes. La situación concreta del Ayuntamiento de Logroño, ese superávit será guardado o utilizado por si se produce a lo largo del año algún tipo de desajuste. Por lo tanto no recurriremos a esa posibilidad. Así lo ha anunciado el alcalde quien ha explicado que ese dinero se ha empleado para reducir deuda y afrontar gastos ya comprometidos. Por otra parte la capital aprovechará el real decreto para paliar el déficit del transporte público. La subvención podría llegar al millón y medio de euros. A esta hora o mañana muchos de ustedes estarán ya ultimando su maleta destino a sus vacaciones a pesar incluso del coronavirus. Si es así ya saben, mucha precaución en la carretera. Operación 15 de agosto, hoy arranca y se mantiene activa hasta el domingo. Desde el aire el Pegasus vigilará el tráfico en La Rioja, a pie de carretera lo harán 130 agentes. En deportes se lo contaremos. La Unión Deportiva Logroñés ya ha vuelto al trabajo. Una vuelta a la actividad marcada por un positivo en la entidad y con 26 jugadores sobre el césped del Mundial, 15 de la primera plantilla y 11 del filial. Mucho trabajo por delante también en las oficinas para completar el equipo. No tenemos especial prisa. Como te he dicho, está siendo un mercado bastante atípico en cuanto a los tiempos. Entonces, estamos trabajando internamente para encontrar las mejores soluciones a los puestos que queremos traer. Desde el Ayuntamiento de Logroño, en todas las comunicaciones que estamos trasladando a Policía Local, en sus actuaciones, les estamos pidiendo informar, apercibir y, ha llegado el caso, denunciar a todas aquellas actuaciones que puedan poner en riesgo la salud de la gente de Logroño. Son las palabras del alcalde, después de que Salud haya notificado la detección de un brote en Logroño con origen en una reunión familiar en la que se han contagiado 19 personas. No es el único, hay dos nuevos brotes más, todos en la capital, en este caso asociados al ámbito familiar, con seis positivos más. Esta mañana ha habido llamada a filas desde Sanidad para que las comunidades tomen medidas más restrictivas capaces de frenar la pandemia, entre ellas restricciones al ocio, la prohibición de fumar en la calle si no se mantiene la distancia y la recomendación de que las reuniones familiares no superen las 10 personas. Medidas que el Gobierno regional ya ha confirmado se van a aplicar en La Rioja, se aprobarán en los próximos días. Es el escenario a fecha de hoy cuando los contagios se están disparando en La Rioja. Ahora mismo hay en la comunidad ocho focos activos, cinco de ellos ya se conocían, son los de Medrano, Nieva, Les Sancos, San Asensio y Logroño. En la capital se han registrado también los tres nuevos brotes de las últimas horas. Ahora mismo hay en La Rioja ocho brotes de COVID-19 oficialmente activos. Si bien Salud investiga más, como el detectado en este bar de Logroño y a consecuencia del cual se está trazando una línea de contactos que supera ya las 40 personas. De calado menor y distinto es el caso de este otro establecimiento. Sus propietarios han optado por la prudencia y la responsabilidad. Nada más conocer que el sábado estuvo en él una clienta contagiada de coronavirus, decidieron cerrar motu propio. Hubo una chica que estuvo en el bar el sábado y que dio positivo. Y decidimos pues que hasta que se hicieran todos los camareros, todos los que estuvieron en el bar el sábado PCRs, pues íbamos a mantener cerrado y íbamos a hacer una desinfección total de todo y bueno, hemos hecho de momento pruebas a todos y todos negativos. La policía conoce perfectamente, porque está todo el día en la calle, cuáles son digamos aquellos puntos más conflictivos, digamos aquellos bares donde puede producirse digamos estos incumplimientos y bueno, lo que se está haciendo es ser mucho más celoso. Lo ha dicho hoy el alcalde. Tras conocerse la aparición de tres nuevos brotes en Logroño, dos ligados a entornos laborales y uno más con hasta 19 positivos, a consecuencia de una reunión familiar. Los contagios por coronavirus se han disparado esta semana en La Rioja y han superado con creces en apenas unos días los positivos registrados durante todo el mes de julio. Hay un componente de incertidumbre y de imprevisión que a uno le puede abordar, por muy bien que haya hecho los deberes. Lo que es cierto es que hay una cultura cada vez mayor de garantizar unas condiciones dignas de alojamiento por parte de los operadores, con lo cual no es algo que nos pille por sorpresa. Rioja se prepara para abordar una de las vendimias más complejas que se recuerdan y esta vez la preocupación no tiene que ver al menos solo con la climatología, se está aún por ver, sino con la amenaza que supone el coronavirus. La próxima semana arranca la recogida de uva en la denominación, como siempre en Aldea Nueva y con los primeros granos de blanca. Pero en esta ocasión es el miedo a que los contagios amenacen la campaña lo que lo condiciona todo. De momento la mayor preocupación está aquí, en el campo, y en ellos, en los temporeros para evitar brotes en las cuadrillas, se ha recomendado que se dividan en pequeños grupos de convivencia y no compartan espacios ni materiales. Insistimos a lo de siempre, a la complejidad que entraña en sí misma una vendimia, este año se suma el miedo a que aparezcan brotes por COVID en el campo. La Rioja baja a ser a partir de la semana que viene el campo de experimentación en este sentido. A fecha de hoy parece que están preparados. Este año la vendimia tiene un riesgo añadido. A la complejidad que en sí mismo entraña cada campaña y que exige a viticultores y bodegueros vivir dos meses de máxima intensidad, pendientes especialmente de la climatología, esta vez hay que sumarle también la amenaza del coronavirus. Hay un componente todavía de desconocimiento en cuanto a las infecciones por parte de este virus que nos va a hacer a todos estar con los dedos cruzados hasta que esto termine. El foco está puesto sobre todo en ellos. Para prevenir contagios se harán PCR, un registro exhaustivo de cada uno y también se dividirá a las cuadrillas para tener más controlado el virus en caso de que surjan positivos. La vendimia no espera, la vendimia cuando arranca es algo que se desarrolla sin solución de continuidad, con lo cual tener un contratiempo lo primero que te provoca es un problema operativo, de ahí que yo pienso que van a ser los máximos interesados en las máximas garantías. Por lo demás, Rioja se prepara también para una campaña compleja de inicio. Ha sido un año exigente, los viticultores y hay que subrayarlos se han tenido que emplear a fondo, hemos tenido un exceso de aportación de agua respecto a lo que puede ser un ciclo normal. Al día nuevo de Ebro marcará el comienzo de la campaña de Rioja un año más, la semana que viene con la recogida de los primeros granos de uva blanca. Obviamente será un arranque testimonial, un buen entrenamiento en esta vendimia tan complicada, tan compleja que nos va a tocar vivir. Atípico y complejo es casi todo. También el siguiente asunto del que les vamos a hablar, la operación de tráfico de este año tampoco es típica, también está condicionada por el coronavirus. Aún así se prevé que los desplazamientos se intensifiquen. Así que para velar por la seguridad, 130 agentes de la Guardia Civil van a vigilar las carreteras riojanas a pie de asfalto y también desde el aire. Cometen auténticas barbaridades al volante. Conductas realmente peligrosas. Se creen con total inmunidad. Lo que no saben es que desde el aire el Pegasus de la DGT tiene constancia de todo. Constatando que nada escapa a su radar. Desde hoy hasta el domingo el Pegasus intensifica su presencia en las carreteras riojanas y también lo harán los controles a pie de carretera. Tráfico ha difundido coincidiendo con la campaña especial puesta en marcha con motivo del 15 de agosto las imágenes que ha captado su helicóptero. Sobre todo se incidía en controles de alcohol, de drogas, de velocidad, cerca de municipios en que se estaban celebrando fiestas patronales, etc. Pues este año la idea es un control mucho más amplio, mucho más preventivo, es totalmente atípico. No hay forma de prever cuántos serán los desplazamientos en el escenario actual condicionado por la amenaza del coronavirus. Pero aún así su presencia será la de siempre. El año pasado por estas fechas las carreteras de La Rioja registraron cuatro accidentes, uno de ellos mortales en los que dos personas perdieron la vida. Logroño no va a prestar sus ahorros al Estado. El Estado podía cederlos de manera voluntaria, pero dado que ya ha utilizado los remanentes en un 85%, ha decidido guardar el resto para afrontar situaciones que puedan llegar este año. Además, la capital aprovechará los beneficios del acuerdo con el Gobierno de España para paliar el déficit del transporte público. La decisión era voluntaria y ya está tomada. Logroño no prestará sus ahorros al Gobierno de España. Así lo ha anunciado el alcalde de la capital, Pablo Hermoso de Mendoza, quien ha explicado que el ayuntamiento ya ha utilizado los remanentes en un 85% para reducir deuda y afrontar gastos comprometidos. De los casi 16 millones, se han gastado 14,7, por ejemplo, en el pago del soterramiento. De ahí que se ha decidido guardar el resto, 1,2, por lo que pueda pasar. La situación concreta del ayuntamiento de Logroño, ese superávit será guardado o utilizado por si se produce a lo largo del año algún tipo de desajuste. Por lo tanto, no recurriremos a esa posibilidad. Por otra parte, Hermoso de Mendoza ha valorado positivamente la autorización de una partida extraordinaria para el apoyo a los servicios de transporte público. En el caso de Logroño, podría llegar al millón y medio de euros. Calculando los ingresos que se recaudan por tarifa, por la tarifa de los usuarios en el año 2018, aplicarle un 33% y ese dinero es solicitado por el ayuntamiento oportuno. Esto lo vamos a solicitar. El ayuntamiento de Logroño va a solicitar ese fondo, va a solicitar esa ayuda para, como digo, paliar este previsible mayor déficit de explotación que en el año 2020 va a soportar el transporte urbano. Así se compensará el déficit de explotación producido como consecuencia de la COVID-19. Les contamos ahora que un vecino de Logroño ha sido denunciado por la Guardia Civil por llevar en el coche una pistola simulada, una navaja y también droga. La actuación por la que ha sido denunciado este hombre de 34 años con un amplio historial delictivo se inició en Medrano en un control de identidad de vehículo donde los agentes encontraron la pistola simulada, la navaja y marihuana. También pudieron comprobar que el BMW que conducía tenía la ITV caducada desde 2018. No tenemos especial prisión. Como te he dicho, está siendo un mercado bastante atípico en cuanto a los tiempos. Entonces, estamos trabajando internamente para encontrar las mejores soluciones a los puestos que queremos traer. La Unión Deportiva Logroñes busca en el mercado jugadores con los que completar la plantilla para su desembarco en segunda, pero lo quiere hacer con seguridad. Mientras el conjunto blanquirrojo ha dado inicio a la pretemporada, el Mundial 82 ha convertido en el campo de trabajo de Sergio Rodríguez. Una vuelta a la actividad que estuvo acompañada por un positivo entre las filas riojanas. Desde el club no se ha querido dar más detalles sobre la identidad de ese positivo en coronavirus, aunque la tranquilidad es total. Por el momento, 26 son los jugadores con los que Sergio Rodríguez ha comenzado a trabajar, 15 integrantes de la primera plantilla y 11 del filial. Una nómina de jugadores que se deberá ver ampliada en las próximas fechas con la llegada de caras nuevas que refuercen una plantilla aún por cerrar. De forma escalonada y de uno en uno son los protocolos de una vuelta al trabajo en esta típica pretemporada. Por el momento, trabajo individual a la espera de hacerlo en grupo. Una vuelta a la actividad que sorprendió con un positivo por COVID. Un contratiempo que no altera los planes de Sergio Rodríguez, que cuenta con 15 jugadores de la primera plantilla, a los que se han sumado 11 del filial. Por delante, mucho trabajo en el césped y en los despachos. Vamos a traer jugadores o intentar traer jugadores que nos den un salto de calidad o un salto de experiencia. Entonces creo que poder disponer de 22 fichas senior nos va a dar todavía más versatilidad y más capacidad de elección y llegar a ser un equipo, que es lo que buscamos. Se esperan fichajes en todas las líneas. Falta un portero, laterales, derechos, centrales, medios y atacantes. Si miráis un poco el desarrollo de la plantilla, prácticamente necesitamos en todos los sitios. Vamos a intentar también que esas licencias que nos quedan se rellenen con gente que tenga cierta experiencia en la categoría. No todas, evidentemente, porque todas no va a ser posible, pero sí que algunas de ellas. El club, poco a poco, se va acostumbrando a la segunda división. Lo que sí que notamos un cambio es en formar parte de la liga. El control que hay, la seguridad, todo lo que mueve, todo lo que conlleva. Creo que ese es el mayor cambio. Días de trabajo a la espera del primer amistoso programado para el sábado de la semana que viene en Zubieta ante la Real Sociedad. Un apunte deportivo más. Un viejo conocido de la afición blanca y roja recala esta temporada en el Calahorra. Raico se ha convertido en el último fichaje del conjunto rojillo. Después de tres temporadas en la Unión Deportiva Logroñés, donde causó baja en el pasado mercado de invierno, ahora el delantero canario volverá a jugar en segunda B, esta vez con la camiseta del Calahorra. Los niños no han olvidado lo que supuso para ellos la suspensión de las clases, los dos meses de confinamiento y las semanas que les siguieron aún con muchas restricciones. De ahí que la mayoría esté gozando esta vez de un verano distinto, en el que poder disfrutar sobre todo de actividades al aire libre. Lo hemos comprobado en una granja, escuela riojana, en la que se divierten así. Jugar, hacer amigos y estar con los animales. Pasármelo muy bien y estar con los animales. Se lo pasan en grande. También antes hemos visto cómo le ponían unas herraduras a un caballo. Hacen de todo. Dándoles de comer, entramos en sus jaulas y cogemos conejitos y pollitos. Y disfrutan con toda clase de animales. Hay caballos, cerditos, ovejas, cabras, gatos, perritos, conejitos. Es la gran ventaja de vivir el verano en una granja escuela. Hacen actividades, hacen talleres, dan de comer a los animales. Hay otra actividad que es ser pastores. Salen con el rebaño de ovejas y cabras a darles de comer. Unos son perros, otros son pastores. Se van turnando. En fin, divertirse. Lo reconoce este año. Los niños venían con muchas ganas de disfrutar del contacto con la naturaleza. Necesitan salir de las cuatro paredes y del asfalto. Ellos, realmente, cuando llegan aquí, muchas veces, aunque nos pene, que al final lo que nos gusta es enseñarles los animales y tal, ellos lo que quieren es correr. Es libertad, es disfrutar de no estar entre cuatro paredes. Además de grupos como este, la granja ofrece actividades también para el fin de semana. El coronavirus les ha obligado a extremar las medidas de seguridad, que hasta ahora no eran necesarias. Pero esto no está impidiendo que un verano más se hayan convertido en visita obligada para muchas familias. Logroño acoge entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre su Semana de la Música Antigua, este año con El Amor como tema central. El programa ha sido totalmente renovado y para darle promoción, sus organizadores han dado forma a un vídeo con el que vamos a dejarles hoy para despedir este informativo. Señores, adiós. Señores, adiós. Gracias. 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 Gracias.